Yo tengo una idea mejor. ¡Ay! ¡Date, date, date, date! ¡Echa fuera, echa fuera! ¿Qué tal, doña, si la hacemos perderse en la selva? ¡Aquí no hay selva! ¡Estamos en la pampa! ¡Pampón! No, 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 doña. Yo me refiero a la selva de cemento. A la ciudad. ¿Sí? ¿Y? En la ciudad hay un lugar que se llama el cabaret, foryo, centro de perdición y de vicio. Más conocido como la paila, porque la que entra ahí, está frita. Continúa, continúa, barracuda. Ahí trabaja mi hermano gemelo, bajo el nombre de Tino Pifiati. Él, junto al Potone y los muchachos de la banda, harán de Blanca María... ¡Maravilloso, maravilloso! ¡Uy, qué tonta! ¿Por qué te... devuélveme la... Blanca María... Sol, lo incomprensión... ...te encontrará... Así vos, mija, cabrita querida... ...como te iba diciendo... ...qué bueno era el finado tu padre, ¿no? Ay, sí... ...papá... Brindemos por él. Ven para acá. ¿Gánate para allá? Sí. Ay, qué bien, salgo en esa foto, ¿ah? Se ve divina. ¡Uy, qué huevo, caray huevo! Mira que tenés suerte, Blanca María, saliste premiada. Con un vale otro. Divina. Siéntate nomás. Gracias. Ya. Vamos a brindar, ¿sabes con qué? ¿Con qué? Con el... ...viejo mate de plata. ¡Ah! Venerada reliquia. ¡Ah! ¡Valentino! ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! Esto de hacer tan grande la casa, ¿no? ¡Mande, doña, mande! ¡El mate, Valentino, el mate, el mate! ¡Mata de Arrayán Florio! ¡Como te mande, doña! ¡Como siempre! ¡La última puerta! ¡Como estaré de buena hoy día, Blanca María! Que te voy a permitir que me adelgai, mamá. Aunque me venga el viejazo de un paraguazo, firma. ¡Ay, mamá! ¡Vos no sabés lo feliz que me haces, mamá! ¡Noña! Aquí está el mate. Y aquí está la pava. Y el caché. Corre por cuenta de usted. ¡Ay, sí, ya lo sé! Blanca María. Antes de darle la chupá, mira por última vez a tu papá. ¡Je, je, je! ¿Qué ha puesto que eras, papá? ¡Qué gallaradía, papá! ¡Ya, Blanca María! ¡Tú le vengas ahí la primera chupá! ¡Tú la llevás ahí! ¡No, mamá! ¡Vos primero! ¡A vos te corresponde! ¡No, no, no, no! Yo seré y siempre he sido la última chupá del mate. Así que tú primero. ¡Vada, vada! ¡Dale, dale, dale! ¡Por mi padre! ¡Por mi madre! ¡Crees que nunca le voy a dar la chupá! ¡Ya! ¡Ya te la tiro! ¡Ya te la tiro! ¡Te cuesta y corre ya! ¡Como madre, doña! ¡Vada, corre de nuevo! ¡Adiós, Gil, Blanca María! ¡Adiós, Blanquita María! ¡Se va y se va! ¡Vuelta! ¡El video! ¡El video! ¡Ay, pero mirá y así! ¡Videíto, videíto! ¡Dime que nena de este mundo es el ser más bonito! Eglantina ¿Qué quieres que te diga? Si tú eres la más regia la mejor de todas la más casual la insuperable ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Gracias, maquillador del jet set! ¡Uy, al fin! ¡Escúidme, no! ¡Blanca María! ¡En el cabaret for you! ¡Arasto de boot y capó! ¡Uy! Me salió besos y mayor esfuerzo si no hubiera que ir no hubiera salido ¡Uy, de mi lugar en juego! ¡Qué poesa! ¡Mucho que te esa! ¡Ey, Lola! ¡Lola! ¿Tino Pifiati, tu amorcito? Fue él quien la trajo acá querida ¿Él? ¿Decime, Lola? ¿Él? ¿Por qué ese Pifiati me las va a pagar, eh? ¿Qué se cree? Mira si a ese tipo no sabe con qué Lola se está curando le sacaré uña por uña mira, pelo por pelo muela por muela Tino Pifiati te dejaré re Pifiati ¡Ja! ¡Pobre que piba me lo haga! ¡Qué bronca te vas a llevar con Pifiati, querida! Papá mamá mamá Atlantina, perdón Me soné Juancho, el Chancho ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? ¿Que quién soy yo? Sí ¿Quién soy yo? Mirá, mirá ¿Soy quizás la Mary Poppins? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué? ¿De qué? ¿Sabés que no sé dónde estoy? Así que despertó la bella durmiente Este es Tino Pifiati Segundo de Alpotone Blanca María Solo Lo incomprensión Dóndewealth La bella durmiente Gracias.